El paraíso azul en la tierra se vistió de negro y dorado por una noche para recibir con los brazos abiertos a la familia del LAFC. Como parte del evento, algunos miembros del LAFC pudieron recorrer las instalaciones del histórico estadio de los Dodgers y probar su destreza con el bate. Pero el momento cumbre le correspondería a Walker Zimmerman, el segundo jugador de LAFC encargado de lanzar la primera bola ceremonial. Walker se refería a este lanzamiento del delantero mexicano, al cual le faltó un poquitito de galleta para llegar al plato. Zimmerman calentaba antes de subir a la lomita y demostró que venía filoso en la prueba de conocimiento básico de béisbol a la que lo sometimos. ¿Cuántos jugadores hay en el campo de béisbol? 9 jugadores en el campo. ¿Cuántos innings? 9 innings. Cada posición tiene un número, el pitcher es el número 1, el pitcher es el número 2. ¿Quién es el número 9 en el campo de béisbol? ¿Es eso el campo de béisbol? Es fácil, baby, fácil. 3-4-3. Mismo reto que no fue superado por Jordan Harvey. ¿Cuántos jugadores en el campo de béisbol? 9. ¿Cuál posición es el número 9? Creo que es el... ¿Pitcher? No tengo idea. No sé. ¿Es un jugador? No. ¿Es el campo de béisbol? Es el campo de béisbol. Es el campo de béisbol. Ok. Aunque se ponchó en el examen oral, Harvey intentó desquitarse con el madero en mano en la caja de bateo. Yo realmente me he creíso sobre ser un jugador de béisbol cuando era muy joven. Y más que más me lo logré, me lo mejor en el campo, entonces, me lo tenía elegir. Pero definitivamente, es un sueño que viene. Y bien amigos, se acerca la cumbre de esta tarde. El momento que va a definir la carrera de béisbol de Walker Zimmerman. ¿Cómo crees que le va a ir? Va a hacer un strike, va a fallar... ¿Qué qué? Down the middle. No hay strike, no hay strike. Fácil, fácil, fácil. Ayte dirá que va a dar bien, ¿sabes? Si se pierde, será un buen día. Con los reflectores apuntando hacia el, Simmerman ya estaba listo y el consejo final es de quien sería su receptor ni más ni menos que el as de los Dodgers, Clayton Kershaw. Y se llegó la hora. Y con la satisfacción del deber cumplido, los embajadores del LAFC sellaron su participación en el Chávez-Ravín con el tradicional.